Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de la tercera temporada de Tsugomomo. Si queréis saber toda la información que hay acerca, acerca de este anime y además oficial, estéis muy atentos a este vídeo, también obviamente porque deduzco de lo que más os interesará de todo, es saber acerca de cuándo se podría tener su nueva temporada, de ser así que vaya a tener. Por lo cual ya sabéis, muy atentos a este vídeo para salir con todas las dudas resueltas que hay hasta el momento. También chicos, me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal, porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello en Facebook, si en verdad quieres tener todos los días con ti, lo rezo con esta y siempre son los mejores y los primeros informados, ya sabéis. Muy bien, cuando habéis, suscribirse, activa la campanita, porque desde luego aquí chicos, no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos, sino que también le dedicamos un tiempo a otros animes a los cuales son menos. Conocemos que igualmente os encantaría tener el canal, ya sea como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas, o simplemente hablando acerca de ellas, por ejemplo en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy atentos a este canal para salir todos los días con nuevas noticias de animes, siendo los mejores y los primeros informados. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. En efecto, pues resulta de que este anime chicos, es una maravilla, sobre todo pues para comentarlo con nuevos vídeos en el canal. La verdad es que hace un montón de meses que ya subí un vídeo acerca de Tuego Momo, pero resulta que me lo habéis vuelto a pedir y he dicho, Víctor Uch, creo que podemos literalmente subir un vídeo mejor explicado que el anterior, y obviamente pues con la información todo mucho más clara y más nueva. Para lo cual, justamente, me he puesto de acuerdo y finalmente lo he grabado. Y la verdad que tengo que decir chicos de que eso es un gusto, grabar un vídeo acerca de este anime, porque me gusta mucho el sistema que están usando, para que así tengáis todo mucho mejor explicado. Así que muy atentos para salir con estas pedazos de noticias que estamos a punto de comentar. En efecto, pues resulta de que chicos, la primera temporada de Tuego Momo se estrenó en 2017, como ya muchos sabremos. La cual pues se subió en 2017 y después pues pasaron unos años, como bien estoy comentando actualmente, en literalmente casi todos mis anteriores vídeos, de normal chicos, para sacar una nueva temporada de anime, suele tardar unos dos años, después obviamente contando un poco con la parte administrativa y decidió, con la parte pues de promoción y cosas así por el estilo chicos de, pues se cumplió la nueva temporada de Tuego Momo y sale por ejemplo, yo que sé, en abril, y pues luego te van haciendo publicidad y todo eso, que eso obviamente ya también lleva su tiempo de por medio. Entonces, ¿qué ocurre? Contando con eso, que salió en 2017 el anime y luego en 2020 nos sacaron la primera OVA, pues todo esto cumplió básicamente la típica métrica de cada temporada con su debido tiempo de separación y como no hicieron la táctica de la OVA, que siempre os estoy comentando, te sacó una OVA y luego te sacó la nueva temporada después de unos años para por así decirlo como hacer un poco de promoción. Las OVAS chicos de normal suelen usarse sobre todo o para básicamente rellenar un hueco que no explicaron bien en el anime o simplemente pues para hacer como un capítulo extra, el cual pues básicamente, si por ejemplo es un Echi, para que no tenga censura o si por ejemplo es un anime, pues yo que sé, de cualquier cosa, ¿sabes? Pues para añadirte cosas nuevas que pueden poner en DVD para Blu-rays y no en televisiones o simplemente pues para llamar la atención de la gente, pues esto se suele hacer muchísimo. Por ello la verdad que esto de normal se suele hacer sobre todo cuando el anime quieres que continúe y ya han pasado unos años desde que estrenase su anterior temporada, como diciendo hoy, que estamos aquí, acuérdate de nosotros, compra esta OVA para que estés atento de la nueva temporada. Por ello, bueno, lo de comprar es por si cuela, ¿sabes lo que te digo? Suele funcionar, dejámoslo ahí. El caso chicos, en efecto, es que esta después, en abril de 2020, estrenó su segunda temporada, la cual pues fue una maravilla y menuda animación que tenía, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Desde luego que este está usando la táctica de más o menos cada tres años sacarnos una nueva temporada de anime, junto con la OVA. Porque desde luego, chicos, que tiene suficiente contenido como para poder sacarnos, obviamente, muchas más temporadas, como por ejemplo dos temporadas más, me arreglaría yo decir que perfectamente Tsukumamu podría tener. Y en efecto, respecto a Faman, no sé yo si hace falta dudarlo, pero este anime literalmente es muy conocido, por el cual saben perfectamente de que este merece muchísimo la pena promover. Obviamente, yo creo que actualmente lo que va a hacer ya Tsukumamu es sacarte temporadas continuamente, ya que el manga salió hace muchísimo tiempo y creo yo que lo único que les interesa ahora mismo es animar todo, básicamente, lo que puedan para seguir haciéndose promociones de sus anteriores mangas y así, obviamente, vender más. Por ello, yo creo que este sí que va a usar ahora mismo la táctica, chicos, de sacarte temporadas continuamente de animes, cosa que obviamente hemos estado comentando en anteriores vídeos de tácticas que hay para que los autores, pues básicamente, tengan más ventas. La primera vez yo te saco el manga, la novela, el comienzo, y a los dos años te saco, que es el tiempo mínimo, recordemos, te saco ya, pues, la primera temporada del anime y luego ya volveré de aquí a un montón de años cuando quiera volver a promocionarme el manga. Por ejemplo, cuando esté a punto de finalizar este. Pero bueno, el caso es que luego esta parte, las otras, los cuales lo que hacen es, literalmente, no te saco nada, sigo con mi parte lideraria y ya, básicamente, cuando esté a punto de finalizar o ya lleve muchísimo tiempo, de verdad, que ya me interese empezar a tener el anime para promocionarme el manga, las novelas ligeras, pues te saco todas seguidas, que dentro de lo que cabe yo creo que prefiero también esa, no os voy a mentir, chicos, porque así, literalmente, tenemos todas las temporadas ya seguidas. Así que, chicos, en efecto, Tsukumamu por lo visto va a hacer esa, la de cada tres años sacarnos una nueva temporada. De ser así, chicos, pues todos sabremos ya de que la próxima temporada se vendría en 2023. Eso quiere decir de que, obviamente, la OVA, entonces, tendrá que salir en enero de 2023 y la nueva temporada en abril de 2023. Y diréis, Víctor Uch, ¿por qué en abril? ¿Cómo estás tan seguro de todo esto? Porque resulta, chicos, de que al fin viene otro anime del cual siempre estoy comentando en mis vídeos. Muchos animes, chicos, lo que suelen hacer es, si yo te saco una temporada en julio, la próxima va en julio. Si te saco una en octubre, la próxima va en octubre. No lo hacen todos, pero sí una gran mayoría. Y, obviamente, eso es normal, porque, claro, tú estás acostumbrado a tu fecha y sabes que en esa fecha te ha ido bien, por lo cual vas a querer seguir usando esa. Yo haría, la verdad, lo mismo si tuviese mi propio anime. Por ello, Tsukumamu, por lo visto, está haciendo eso. En abril, cada abril te va sacando una nueva temporada de anime cuando tiene ya prácticamente una nueva lista. Por ello, lo más probable es que la próxima se venga, pues, a los tres años, como bien han hecho con este, básicamente, estas anteriores temporadas. Y también, pues, así seguir más o menos su esquema básico, diría yo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde luego que este, pues, tendremos que esperar hasta esta fecha. Si, desde luego, va a ser así, que yo estoy muy convencido de que va a ser de esta forma, pues, seguramente, que en 2022 ya empezarían con la promoción de este nuevo anime. Sí que es verdad que a la gente le dejará un poco insatisfecho, ya que, claro, que todavía quedan dos años para 2023, por lo cual, obviamente, toca esperar. Pero, bueno, no os preocupéis, chicos, que seguramente que el tiempo, junto con otros animes, se pasará más rápido. Y, sobre todo, pues, la OVA también, a lo mejor, no se olvida de algo para así como aguantar un poco hasta que se estrene el anime. Pero, bueno, chicos, como bien estoy comentando, seguramente que en 2022 ya empezarán a promover, pues, esta temporada. Y, si de verdad son muy antelaciones a finales de 2021, nos confirmará la nueva temporada, la cual, pues, dirá, básicamente, que se estrenará en 2023. O, si no, simplemente dirá que se confirma la nueva temporada y no dirán nada más. Que eso también lo pueden hacer. Te dicen, confirmó la nueva temporada. Y, literalmente, hasta que pasen unos cuantos meses, ya te dicen, para el siguiente año, ¿sabes? Y, literalmente, ya has pasado a 2022 y te la confirman para el 23. Eso también es una típica. Que algunos hacen promociones muy tochas. Así que, bueno, chicos, en efecto, este vídeo me ha encantado mucho grabarlo porque ha sido súper sencillo de explicar ya que tienen lo que siempre estoy diciendo en mis vídeos. La métrica perfecta. Cada tres años, que es el tiempo más o menos mínimo, dos, tres años, nueva temporada, y siempre en el mismo mes. Junto con una ova. De verdad que esto es un 10 de 10, la verdad, para poder explicar en noticia. Por lo cual, ojalá fuesen así todos los animes porque los vídeos serían súper sencillos de grabar. Porque, madre mía, lo que me gusta grabar, chicos, es un vídeo de noticias de anime. No sabéis cuánto, chicos. Así que, bueno, muchas gracias a todos, chicos. Espero que hayáis entendido todo este vídeo al completo. He intentado simplificar lo máximo posible dentro de todo lo que había que comentar de este. Así que yo creo que ha quedado todo muy perfecto. Si tenéis más dudas, ya sabéis, premenlo en los comentarios para el próximo vídeo que grabé de Chukumamo, aclarar todas estas dudas, como siempre sabéis. Y ya sabéis, para saber más acerca de este anime o cualquier otro, muy atentos al canal, suscribiéndoos y activando la campanita para que nunca se os salte ninguna sola noticia de este anime. Recordad, chicos, de que vosotros las preguntas me las hacéis en hashtag sugerencias, en Discord, link también abajo en la descripción, porque continuamente de ahí saco los vídeos que me estáis pidiendo vosotros, sobre todo, actualmente. Ya que obviamente si encuentro información acerca de este o no lo he subido hace literalmente muy poco tiempo, seguramente grabo un vídeo como ha sido de Chukumamo, que hace ya un montón de meses que no subí un vídeo acerca de este anime y he dicho, Victor Uch, es el momento oportuno para hacerlo. Pero igual, chicos, ya sabéis, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!